Amigas y amigos pequeñas y pequeños monstruos, ¿cómo les va? Hoy les traigo un cuento absolutamente monstruoso. Palmiro se llama, mirá, Palmiro. Lo escribió Melina Podorolesky y tiene dibujos de Andrea San Martín. Vamos a descubrir, a ver, de qué se trata este cuento, ¿cierto? Que dice así. De todos los monstruos de la escuela, Palmiro era, sin dudas, el mejor alumno. Vamos a ver por qué. Siempre, pero siempre se sacaba las peores notas. Se portaba realmente mal y nunca dejaba nada limpio ni ordenado. La maestra estaba muy orgullosa de él. Siempre le mandaba notas a su mamá y a su papá para contarles lo mal que estaba trabajando Palmiro. Por ejemplo, querida mamá y papá del alumno Palmiro. Hoy Palmiro destrozó una silla golpeándola contra su cabeza. Ese tipo de actitudes en la escuela son absolutamente monstruosas. Felicitaciones, la señorita monstrua. Ese tipo de notas les mandaba. Todas sus compañeras y sus compañeros lo admiraban y se peleaban por sentarse con él. Pero Palmiro era malísimo, malísimo con todas y todos. No trataba bien a nadie. Bueno, por algo era el mejor monstruo de la escuela. Un día, Palmiro se escapó de la clase de efectos terroríficos y se escondió en la vieja biblioteca de la escuela de monstruos. No hay necesidad de aclarar que estaba absolutamente abandonada porque a ningún monstruo le interesaba leer. Sin embargo, a Palmiro le gustaba esconderse ahí después de hacer alguna maldad para descansar un poco. En eso estaba cuando de repente del estante del estante más alto cayó un libro muy viejo y polvoriento. Tan sorpresiva fue la caída que el libro aterrizó justo en la cabeza del monstruo. Palmiro quedó mareado y un poco confundido. Se sentía un poco diferente. Tanto que hasta tuvo ganas de leer el libro. Y eso hizo. Buscó un lugar cómodo, sopló un poco la cubierta y descubrió el título. Guía para niñitos buenos. Casi sin darse cuenta, se pasó toda la tarde leyendo. No era un libro largo, pero los monstruos como Palmiro leen muy lentamente. Y casi sin darse cuenta también, el peor alumno de la escuela de monstruos. Se fue aprendiendo de memoria todos los consejos de la guía. Cuando Palmiro salió de la biblioteca, no podía evitar frases como, por ejemplo, todos los niñitos buenos siempre se lavan muy bien las manos antes de cada comida. Los niñitos buenos no se avergüenzan de admitir sus errores. Los niñitos buenos siempre respetan a su señorita, a su maestre y a su maestro. Así fueron pasando los días con Palmiro a pura repetición de las lecciones del libro. En la escuela estaban muy preocupados. Palmiro actuaba raro. Sus notas mejoraban todo el tiempo y hasta tenía buenos modales. Ya casi no quedaba nada de aquel peor alumno que era. La directora obviamente se reunió con la mamá y el papá de Palmiro. Pero no había caso. Hasta llamaron a un monstruólogo que consultó todos los libros de monstruología. Pero no había caso. ¡Qué asco! Decían algunas de sus compañeras o sus compañeros. Yo ya no me quiero sentar cerca de él, decían. ¿Y si es contagioso? Palmiro estaba grave. Sabía todas las tablas de memoria. Barría el comedor, se ponía crema de enjuague para el pelo. Y lo peor, no asustaba a nadie. Nada quedaba ya de aquel terrible monstruo que había sido Palmiro alguna vez. Bueno, nada no. Todavía quedaba una pizca de monstruosidad. Su pasión por comer y rebolear libros por el aire. Entonces, una mañana, mientras repetía frases de niñito bueno sin parar, se encerró en la biblioteca de la escuela para monstruos. Los niñitos buenos siempre se esfuerzan por llegar lejos, decía Palmiro al mismo tiempo que se trepaba al último estante para buscar una enciclopedia de animales. Los niñitos buenos mastican lentamente con la boca cerrada, dijo antes de darle el primer mordisco a la enciclopedia. Los niñitos buenos hacen actividad física diario, recitó antes de saltar desde el último estante al piso, con la brutalidad de un monstruo. Cayó contra el suelo, como una bolsa de papas, y ahí quedó tirado unos segundos. Fue precisamente en esos segundos que desde lo alto de la biblioteca cayó otro libro. Esta vez era menos viejo y estaba menos polvoriento que la guía para niñitos buenos. Palmiro estaba un poco mareado. Logró sentarse, tomó el libro entre sus manos y comenzó a pasar las hojas. Era una monstruosa historia de monstruos con dibujos tremendamente monstruosos. Poco a poco comenzó a sentirse dentro de sí nuevamente la pasión de ese monstruo de verdad despertándose. Pero eso no era todo. Además, Palmiro descubrió que el libro tenía un montón de stickers pegajosos, de los que a él le gustaban. Palmiro salió de la biblioteca con ese libro bajo el brazo. Se sentía nuevamente un monstruo, realmente un monstruo, mientras caminaba hacia el aula para reencontrarse con sus compañeras y compañeros. Ahí lo invadieron unas ganas terribles de comerse libros. Y no lo dudó ni un instante. Y fue precisamente el instante en el que comenzó a devorar la guía para niñitos buenos. Este libro se titula Palmiro, de la colección Monstruos Pegajosos, que como les dije, lo escribió con Belín Poboroneski. Y los dibujos son de Andrea San Martín.